y creo que creo que creo que creo que mi gente como están rompiendo con las expectativas señores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bienvenidos chicos a una nueva vídeo reacción relámpago señores acaba de salir el día de hoy un tema de 696 chicos que tengo muchísimas vídeo reacciones pendientes pero la estaremos vídeo reaccionando en lo que va la semana otra cosa chicos he subido un vídeo blog que se lo voy a dejar ahí en la tarjetita se lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo recuerda ese chico que por las vídeos reacciones nosotros no recibimos ningún tipo de remuneración esto lo hacemos nada simplemente para divertirnos para vídeo reaccionar a esto pero yo subí un vídeo blog que de esto si nosotros monetizamos acá en el canal te lo voy a dejar aquí debajo para que por favor vayas a ese vídeo le des un me gusta y me pongas en ese vídeo al tema que quieres que vídeo reacciones lo voy a dejar aquí debajo de este vídeo en el primer comentario fijado y en la caja también de comentarios así que nada mi gente vamos a vídeo reaccionar a 6ix9ine a ver qué nos trae 6ix9ine señores junto al grupo firme este grupo es mexicano no así que vamos allá señores junto al grupo firme no me están contestando la poronguita wey a mí tampoco me contesta mi morro no se está pasando bien mexicano no está pasando cuidado hoy desperté recordándome de tus cariñitos de todos los besitos me siento solo y va quiero que me digan señores lo que es si yo nada sigue igual porque tú no estás hay mi purunguita yo te extraño demasiado cuántas veces te he texteado cuántas veces te he llamado y no has contestado te hablo que hice señores 6ix9ine representando su bandera y una cosa señores que 6ix9ine es súper versátil me he dado cuenta el tipo no solo hace de rap hace de todo dembow balada de todo lo que te ha pasado hay bebecita yo te amo y ahora que hago y el olvido pa cuando si no es una mexicana loco díganme qué tipo de música es y disculpen la ignorancia te haces falta porque no llegas un rato y ahora me cuido el doble pa que no me deje el cora partido si antes lo tenía enterito ya eres una bala perdida chiquitica si tú vuelves hago lo que me pidas me rompiste el corazón y no se salga la herida soy un bobo aquí sufriendo ando jodido y tú gozándote la vida te lo digo en serio el que ríe primero se llama grupo firme señores grupo firme me tienes totalmente sorprendido loco que flow que calidad men que gran trabajo calidad de vídeo también audiovisual increíble loco la prenda el gorrito una vuelta men pero queda llorando y al final del cuento yo quiero un sombrero de eso aquí tomando frente a mis compas siempre pensando en verte un rato en verte un rato y ahora que hago y el olvido pa cuando si me haces falta porque no llegas un rato llega un rato llega un rato y ahora y ahora me cuido me cuido yo pero eh eh 6ix9ine tona loco miren miren que heavy le mete 6ix9ine a y ahora y ahora ven 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 me cuido me cuido o sea que 6ix9ine no solamente es raperos loco atiendan ese pedazo ahí miren y ahora y ahora me cuido el doble pa que no me deje el cora partido que antes lo tenía enterito yo te dije estoy grabando ahora yo no lo voy a quitar lo voy a hay mismo chiquitita como la quiero y puro grupo firme con mi compa 69 ese es el de mi bro méxico en la casa durísimo 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 señores vamos allá señores ustedes saben ustedes ya conocen a mi morra wey y nada que de nuevo yo no lo voy a hacer otra vez tú vas a salir en el vídeo así que ya ustedes saben aquí la tenemos mi esposa bella preciosa señores recuerden suscribirse al canal dejar su like dejar su buen me gusta y recuerden seguir al vídeo que subí anteriormente y darle un like y dejar en el comentario a lo que quieres que vídeo reacciones en la próxima así que vamos allá rompelo ven acá ven uy rico vamos allá mi gente te